¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Tras repasar la actualidad en el informativo comienza el análisis y la reflexión hoy con una invitada especial y es que, como saben, estamos en campaña electoral. Hoy recibimos a la cabeza de lista del Partido Popular por Valencia al Congreso de los Diputados. Es todo un lujo tenerla con nosotros esta noche. Belen Ollo, ¿qué tal? Bienvenida. Muy bien, buenas noches Silvia y muchas gracias por invitarme. Me decía que recién llegada de Madrid, ahora últimamente entre Madrid y Valencia. Sí, bueno, este mes y medio más en Valencia y a partir del 28 de abril en Madrid para atender todas las reivindicaciones valencianas y demandar allí todo lo que necesitamos los valencianos. Bueno, pues mucho que preguntarle esta noche. Bienvenida, lo vamos a hacer con un habitual de Ágora. El periodista nos gusta siempre tener cerca sus reflexiones. Señor Climent, Vicent, buenas noches. ¿Qué tal Silvia, cómo estás? ¿Cómo van las cosas esta campaña electoral? Por la invitación, pues agitada, como no cabía esperar otra cosa, vamos. Porque además tenemos, vamos al picados con las fallas primero, ahora la Magdalena, después la Semana Santa, las dos campañas electorales que en realidad son cuatro o cinco según se miren. Bueno, pues esto es muy entretenido. La formación de gobierno, las cámaras, etcétera, etcétera. Vamos a estar hasta agosto, vamos a llegar extenuados. Yo creo que sí, esta es la palabra. Y hoy, por cierto, la actualidad pasa por nuevos sondeos electorales. Le preguntamos a nuestra invitada, cabeza de vista del Partido Popular por Valencia, Belenoyo, nueva ola de encuestas, que nos dicen en este caso que el Partido Socialista podría vencer las próximas elecciones generales, aunque eso sí, no con mayoría absoluta necesitaría el apoyo de otras fuerzas políticas. ¿Cómo se ven estas encuestas? ¿Se creen los políticos los datos que nos ofrecen los sondeos? Yo nunca me he creído demasiado en las encuestas, porque tengo claro que la encuesta definitiva es la del 28 de abril y luego respecto a elecciones municipales las del 26 de mayo. Dicho lo cual, yo creo que hablabas de mayorías absolutas. Yo creo que la política ha cambiado. Ya el objetivo de un partido ya no es conseguir mayoría absoluta, que ojalá, pero somos realistas y sabemos que hoy en día, tal y como está distribuido el voto y la cantidad de partidos políticos que hay, pues esto es muy complicado, sino que va de bloques. Hay dos posibilidades de cara a las próximas elecciones y es que gane el bloque de izquierdas, liderado por el Partido Socialista, que ya hemos visto estos meses lo que significa eso, que son cesiones a independentistas, a populistas e incluso pactos con proetarras con tal de mantenerse en poder y tenemos la otra opción y es que gane el centro derecha español, que gane el Partido Popular y eso es lo que pretendemos. Y voy a añadir más. Algunas encuestas lo que nos dicen es que puede darse el caso que el bloque de centro derecha consiga más votos que el bloque de izquierda y sin embargo, porque la izquierda vaya a ir más unida de cara a las próximas elecciones, pues que pueda conseguir más escaños y por tanto gobernar. Eso es lo que vamos a intentar evitar desde el Partido Popular de aquí a las próximas elecciones. Preguntamos a Vicente Climent. Sondeo electoral, nos creemos ya poco de estas encuestas, reflejan una realidad de lo que está pasando en la sociedad española. Hay que relativizar mucho los resultados de las encuestas, primero porque son fotos fijas, bueno, estos son los tópicos de siempre, pero que son muy ciertos, son fotos fijas de un momento determinado, dentro de una semana vamos a ver qué es lo que pasa, hay unos muestreos que son limitados, porque no hay dinero para hacer más, con lo cual los márgenes de error también son altos y la situación es muy volátil, muy cambiante, muy líquida que se dice ahora. En política hemos visto muchas cosas en los últimos años, especialmente en el último año, y probablemente tengamos que ver muchas más durante los próximos meses. Yo no descartaría incluso que las elecciones generales tuvieran que repetirse en otoño, porque como la cosa salga tan fragmentada como prevén esas encuestas, que voto arriba, voto abajo, escaño arriba, escaño abajo, dan eso, un estrecho margen de maniobra. Entonces esperemos que no, porque en nuestra opinión lo que necesita España es estabilidad a todos los niveles. El objetivo del Partido Popular es que se cree empleo, que se cree riqueza, y los ciudadanos saben qué somos capaces de hacerlo, que somos garantía para España, porque siempre que hemos gobernado hemos demostrado que sabemos gestionar todas las áreas, pero especialmente la económica, que hay que tener una cosa clara, de la económica sale todo lo demás, nosotros somos los principales defensores del estado de bienestar, pero también somos realistas y sabemos que para mantener ese gran estado de bienestar que tenemos, como es nuestra educación, nuestra sanidad, las pensiones, pues es necesario que económicamente el estado y España vaya bien. Y para eso yo creo que todos los ciudadanos saben que el Partido Popular siempre es garantía de buena gestión, en todas las áreas y especialmente en el área económica. Enseguida entramos en economía, en sanidad, en educación, pero la primera pregunta, Belenoyo será número uno, lo hará junto al presidente de la Diputación, César Sánchez, en Alicante, y el exalcalde de la Valle de Uso, Óscar Clavé, persona de máxima confianza de Pablo Casado. Belen, ¿cómo valora que sea número uno, cabeza, lista del Partido Popular? Bueno, yo la verdad es que muy agradecida, ya no solo a Pablo Casado, sino a todo mi partido porque haya confiado en mí. Yo afronto esta campaña con muchísima ilusión, con muchísima responsabilidad, porque aunque los políticos solemos decir que todas las elecciones son importantes, yo creo que esta, con toda la amenaza que viene de Cataluña, secesionista para nuestro país, es todavía más el acertar con el voto, que yo creo que cada ciudadano, si siempre tiene que pensar su voto, estas elecciones todavía más. Con lo cual, estamos ante unas elecciones decisivas, y que el partido haya confiado en mí, pues para liderar esta candidatura, es toda una responsabilidad y todo un honor. Y mi compromiso con todos los valencianos a seguir defendiendo, como lo he hecho estos años en el Congreso, sus intereses y sus reivindicaciones. ¿Cómo se explican ustedes, en la cúpula del Partido Popular, a la que usted pertenece, nacional me refiero, que el Partido Socialista, habiendo mantenido durante los últimos meses esas alianzas, vamos a llamarlo así, con grupos separatistas, etc., ahora aumenten intención de voto, y ustedes, que defienden justo lo contrario, estén descendiendo, aunque todavía liderando el grupo de derechas, y eso parece que va a ser así, de centro-derecha, pero sin embargo, ustedes van a la baja y ellos van a la alza. ¿Eso cómo se explica? ¿Cómo lo interpretan ustedes desde Genova? Pues no lo entendemos, esa es la realidad. Yo he vivido estos meses en el Congreso y he visto cómo los votos de los independentistas, de los separatistas y de los proetarras al Partido Socialista, pues se los ha querido luego cobrar, a lo largo de estos meses, y no ha parado el gobierno de Pedro Sánchez de hacerles cesiones y gobernar para ellos, y han votado prácticamente todo conjuntamente, han sido un bloque todos juntos, y eso tenemos muy claro que Pedro Sánchez es lo que pretende volver a hacer. Si les da la suma con ellos, tenemos muy claro desde el Partido Popular que va a volver a pactar con ellos. Y no creemos que eso sea lo que necesita España, y lo mejor para el futuro de España, que desde luego es una opción sensata y una opción de sentido común. El Partido Popular lo que representa es el sentido común, y en ese sentido, yo creo que todos los ciudadanos saben que uno de nuestros pilares fundamentales es la defensa de la unidad de España y la defensa de la libertad siempre. Precisamente Pablo Casado en las últimas horas se le preguntaba sobre pactos sí o no, Ciudadanos, Vox, lo dejaba claro. Escuchamos a Pablo Casado en torno a los posibles pactos postelectorales. Que somos muy distintos al resto de partidos. Nosotros en Andalucía hicimos una negociación en la que no aceptamos ni una sola de las reclamaciones que no estaban dentro de nuestro programa y de nuestro ideario, y lo que tengo que decir a nuestros votantes y exvotantes es que no se equivoquen, que si quieren que gobierne el Partido Popular, que voten al Partido Popular, porque otros partidos podremos llegar a acuerdos coyunturales siempre y cuando esté negro sobre blanco y se cumplan, pero tienen su propia hoja de ruta que nosotros no compartimos. El PP no es ni Ciudadanos ni es Vox. Belenoyo no es ni Ciudadanos ni Vox. Por cierto, declaraciones que realizaba en Valencia el día de San José, esa falla ya se quemó. Cabeza de lista del Partido Popular por Valencia, Belenoyo, ¿cómo van a incidir esto en la campaña? ¿Quieren separarse del posible pacto entre Ciudadanos y Vox que pudiera haber a posteriori? Sí, bueno, he de decir que Pablo estuvo en Valencia el día 19, pero ha estado mucho en Valencia y es medio valenciano. Su mujer es helicitana, es de Elche y tiene un hijo valenciano que ha nacido en nuestra comunidad, con lo cual es muy consciente de todas las reivindicaciones y todas las necesidades de esta tierra. Dicho lo cual, y respecto a los acuerdos, los pactos y el futuro diálogo, el Partido Popular tiene una línea roja, que es la Constitución y las leyes. Todos los partidos y todas las opciones y propuestas que entren dentro de la Constitución y las leyes, nosotros hemos demostrado que sabemos dialogar. Y te voy a poner un ejemplo, en el ámbito educativo, nosotros, mientras gobernó Mariano Rajoy, intentamos llegar con el resto de formaciones políticas a un pacto educativo, que luego llegó Pedro Sánchez y lo que quiso es imponer un modelo, su modelo, un modelo que además de que ha demostrado que es un fracaso, es un modelo muy sectario, es un modelo de imposición. Y frente a la imposición de la izquierda, nosotros siempre defendemos la libertad. Y voy a destacar otro pacto al que fuimos capaces de llegar, porque ha sido el único pacto de toda la legislatura. Ojalá hubiera habido más, pero bueno, se produjo cuando gobernó el Partido Popular, que fue el pacto de lucha contra la violencia de género. Yo creo que el Partido Popular ha demostrado que sabe dialogar y sabe llegar a acuerdos. Ustedes saben cuáles son sus líneas rojas, pero ¿saben cuáles son las líneas rojas de Ciudadanos? Lo digo porque Ábalos está volviendo a llamar a la puerta de Ciudadanos de cara a una posible entente, prescindiendo de los separatistas para después del 28 de abril. Bueno, Ciudadanos, durante esta legislatura, en lo que he podido ver en el Congreso de los Diputados, y me consta por mis compañeros en el Scores, que ha sido exactamente igual, se mueven según sople el viento. En este sentido, pues son poco de fiar, ¿no? No tienen las ideas claras. ¿Pero les inquieta este escenario? Y según lo que les interesa y lo que le dicen las encuestas estos días, pues así van tomando decisiones. Nosotros creemos que un partido serio no tiene que hacer esto, tiene que tener un objetivo y una línea clara, y el Partido Popular lo tiene. Bueno. Hoy también noticia la comentamos con nuestra invitada. Pablo Casado elige a Suárez y Llana como número dos por Madrid. Hoy era el último día para presentar candidaturas. Se sabía, pero lo coloca en un número importante. Escuchamos los datos. Lo primero agradecer a Pablo Casado y al Partido Popular la confianza en mi persona para acompañarle en ese ético electoral. La verdad es que es un orgullo, pero por encima de todo es una responsabilidad de cara al futuro defender el ideario, el programa del Partido Popular que creemos que es el que necesita España en unos momentos francamente difíciles. Esa es la tarea. Esto no es para bien personal, esto no es un orgullo para alcanzar determinadas ambiciones. Es una vocación de servicio y es el momento de poner lo mejor de uno mismo al servicio de lo que cree. Buen fichaje, señor Climent. Enseguida preguntamos a nuestra invitada. A mí me parece un buen fichaje en principio. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que él ya fue candidato por Castilla de la Mancha en las elecciones autonómicas y no cosechó el éxito esperado. No sé si ahora, figurando como número dos en una candidatura encabezada por Pablo Casado, correrá mejor suerte. Bueno, seguro que sí, salir saldrá. Pero vamos, no sé, ¿cómo han valorado ustedes la elección del señor Suárez? Me parece muy acertada la decisión de Pablo Casado de llevarlo como número dos. Porque todo el mundo lo relaciona con su padre y es verdad que su padre es su padre, pero yo lo conozco a él y es una persona preparadísima y desde luego creo que puede hacer un gran papel en el Congreso de los Diputados y también en esta campaña. También tengo claro, por cierto, que no es por beneficio personal por lo que él acude a esta llamada de Pablo Casado porque económicamente y profesionalmente tiene la vida bastante resuelta. Tiene un despacho que le funciona fenomenal y hace unos meses cuando Pablo le encomendó llevar y desarrollar y poner en marcha la Fundación Concordia y Libertad dejó a un lado el despacho para dedicarse a la vida política. Yo creo que tiene vocación política. Sí, sin duda, sin duda ninguna. Lo han mamado desde pequeñito. Y además ya estaba saliendo en todas las fotos con Pablo Casado en todos los actos. Él nos ha sorprendido, pero bueno, hay algo que iba a pasar. Es un apoyo muy importante para Pablo Casado, ya no solo estos meses desde que es presidente, sino que tiene una relación muy buena y trabaja conjuntamente desde hace ya unos cuantos años. Es curioso que conozcamos hoy la inclusión de Adolfo Suárez en la candidatura y dentro de dos días venga a visitar Valencia José María Aznar, otro aval importante para Pablo Casado. Sí, así es. ¿Lo confirmamos, Belén? Sí, sí. El miércoles estará por la tarde, Aznar, a las 7 de la tarde aquí en Valencia. 70 intervenciones, 400 iniciativas. Son algunos de los números que avalan la trayectoria política de Belén Hoyo, ahora cabeza de lista del Partido Popular al Congreso de los Diputados. ¿Cómo ha vivido esta legislatura? Bueno, pues tan tormentosa, con una moción de censura que no habíamos vivido nunca los españoles. ¿Se esperaba una moción de censura a Mariano Rajoy? ¿Cómo ha sido esta legislatura para Belén Hoyo como diputada valenciana? La moción de censura no es que fuera mala para el Partido Popular. La moción de censura, en nuestra opinión, fue mala para España, porque sí que Mariano Rajoy, desde que empezó a gobernar, y hay que recordar a quién le cogió el testigo, que fue a Rodríguez Zapatero, que muchas veces la memoria la tenemos corta, pero hay que recordar de dónde veníamos y hacia dónde íbamos con Mariano Rajoy. La realidad es que Mariano Rajoy cogió un país prácticamente en la ruina a nivel económico por falta de previsión del Partido Socialista, que siempre que ha gobernado ha demostrado, al contrario de lo que ha demostrado el Partido Popular, que considera que el dinero público no es de nadie y desde luego que puede hacer una carta a los Reyes Magos, de cara a gastar, a gastar, sin ver que el dinero, aparte de que es de todos los españoles, el dinero se gasta. El Partido Socialista yo creo que a nivel económico ha demostrado que no sabe gestionar. Así pasó con el gobierno de Rodríguez Zapatero y así hemos visto cómo en estos siete meses la economía ya no ha seguido creciendo, como lo hacía con Rajoy, sino que la economía se ha empezado a resentir de las políticas económicas del Partido Socialista, que desde luego no piensan en lo que necesitan las empresas, lo que necesitan los emprendedores. Sin embargo, el Partido Popular sí, el Partido Popular, como decía, es realista y tiene muy claro que la riqueza y empleo en este país lo crea el sector privado y lo que tenemos que hacer todos los políticos, lo que se tiene que hacer desde todas las administraciones es ayudarles a los emprendedores, a los empresarios, a que vayan adelante para que creen riqueza y empleo en nuestro país. Y siendo cierto que con Rodríguez Zapatero estuvimos al punto del rescate europeo, ¿cómo es que el Partido Popular, cuando gobernaba Mariano Rajoy, no sacaba eso más a colación? ¿Cómo es que ustedes no se lo reprochaban y se lo recordaban con frecuencia a Rodríguez Zapatero cuando hemos visto después que Pedro Sánchez no ha dudado en absoluto en reprochar al Partido Popular determinadas cuestiones todas las veces que ha hecho falta? Sin embargo, ustedes estaban ahí muy timoratos en aquella época, no decían nada. Igual que ninguna persona somos perfectos, yo creo que ningún partido político es perfecto. Y a nosotros igual nos ha faltado en algún momento, como partido y también nuestros gobiernos, pues comunicar mejor todo lo que hacíamos, que yo creo que ha sido bueno para España en todos los sentidos. ¿Pero era el problema de comunicación o el problema de estrategia? Pues igual de ambas, no lo sé, pero yo creo que no hemos sabido comunicar bien todo lo que hemos hecho por España, que ha sido mucho. Hablaremos de economía porque va a ser uno de los temas que vamos a oír mucho en campaña, la economía del Partido Popular, ayudar a los empresarios para crear puestos de trabajo, pero también educación, sanidad y libertad son los lemas del Partido Popular en campaña. Así lo dejaba claro también Pablo Casado en sus últimas visitas a la ciudad de Valencia. El castellano tiene que ser la lengua vehicular en la educación. La lengua vehicular, eso es compatible con las lenguas cooficiales, como el valenciano, que también según el constitucional pueden ser vehiculares, pero no en detrimento de la lengua común de todos los españoles. En segundo lugar, el castellano tiene que ser también lengua vehicular en la administración. Ningún español podrá ser multado si no es en castellano, sin detrimento de que también venga escrito en la lengua cooficial, como es el caso del valenciano. En tercer lugar, las oposiciones públicas tienen que ser en castellano. El idioma cooficial, la lengua cooficial, no puede ser un requisito excluyente, puede ser un mérito. Belenoyo, educación, libertad, son lemas que se van a escuchar mucho en esta campaña. Bueno, la libertad en todos los ámbitos, porque yo creo que es la bandera del Partido Popular y así lo hemos demostrado siempre. Educación, un ámbito fundamental y que si nos preocupa en toda España, nos preocupa y nos ocupa especialmente en la Comunidad Valenciana, porque creemos que por parte de la Generalitat no se ha gestionado bien el área estos años. Se ha intentado imponer un modelo y desde luego se ha atacado mucho la libertad. Nosotros desde el Partido Popular creemos en la libertad de los padres, prevista así en el artículo 27 de la Constitución Española, para elegir cómo quieren educar a sus hijos. Tanto a qué clase de centro lo quiere llevar, nosotros desde el Partido Popular creemos que los tres modelos que existen hasta ahora son perfectamente compatibles. Pueden existir los colegios privados, los colegios concertados y los colegios públicos. Y que cada padre elija a qué colegio quiere llevar a su hijo. Y también defendemos la libertad respecto a en qué lengua tienen que estudiar los niños. Que sean los padres... El famoso decreto por el lingüismo. Nosotros desde el Partido Popular lo que abogamos y lo que nos gustaría es un modelo trilingüe, en el que los niños supieran inglés, español y valenciano de la misma forma. Que hablen los tres que creemos que de cara al mundo globalizado en el que vivimos, en el que los jóvenes tienen que ser competitivos. Porque la realidad es que hace unos cuantos años un joven competía a la hora de buscar un empleo con los jóvenes de su comunidad. Ahora no es que compita contra los jóvenes de su comunidad, ni siquiera con los jóvenes del resto de España. Es que en el mundo globalizado en el que vivimos, los jóvenes tienen que estar bien preparados para competir contra los jóvenes del resto del mundo. Educación, señor Climent. Uno de los temas importantes del Partido Popular, de la invitada que nos acompaña hoy, es la bandera... Estaba muy vinculado con el concepto de libertad que estabas comentando. Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto durante la campaña se va a poder hablar de estos asuntos, de cuestiones tan... tan de necesidad para los ciudadanos, como saber exactamente cuál va a ser su grado de libertad a la hora de elegir colegio o centro sanitario o especialista o lo que sea. En fin, teniendo en cuenta que las autonómicas coinciden con las generales y que, por tanto, casi todo va a estar teñido, no sé si de español o de catalán, pero desde luego sí de cosas que no son estrictamente valencianas. Eso es cierto. Se solapan aquí. Esto perjudica, beneficia. Todos vamos a hablar de esto y, además, es un discurso común a nivel nacional y a nivel de Comunidad Valenciana. Así que vamos a hablar de educación como lo venimos hablando a lo largo de estos años aquí en la Comunidad Valenciana. Nosotros, yo creo que los ciudadanos saben que el Partido Popular es más de hacer que de hablar, y no somos dados a ponernos así como así delante de una pancarta. Lo que pasa es que con el tema educativo se ha hecho tanto daño aquí en los últimos años y esperemos que no vuelva a gobernar un tripartito de izquierdas que, además, es catalanista en esta comunidad porque no quiero imaginarme cómo va a estar la Comunidad Valenciana dentro de cuatro años como vuelvan a gobernar ellos. Ellos han intentado imponer su modelo, un modelo que consideramos totalmente sectario y que lo que hace es cuartar la libertad. En ese sentido, nosotros llevamos cuatro años hablando de esto, denunciando todo lo que está haciendo el Consejo y lo vamos a hacer este próximo mes. Desde luego, lo vamos a seguir haciendo. Como decía, nosotros no somos dados a ponernos delante de ninguna pancarta, pero todos los padres de los colegios concertados que han sido atacados tanto por la Generalitat como en los últimos siete meses por el Gobierno de España, saben que nosotros estamos defendiendo esa educación concertada, igual que defendemos la pública, igual que defendemos la privada porque, en definitiva, lo que defendemos es la libertad. Hay profesores que también son afectados o resultan afectados por esta cuestión. De todas formas, insisto, sí, durante estas primeras semanas probablemente sí. Hoy, de hecho, hay muchos titulares en prensa de temas educativos, curiosamente, y en boca de diversos dirigentes políticos, no solo del Partido Popular, pero conforme nos vayamos acercando, a mí me da la impresión que va a ser Casado, Sánchez, Sánchez, Abascal, Rivera... Sola, para las elecciones generales, las autonómicas, se refiere. Sí, pero Casado, claro. Y estaremos en ese debate de quién va a gobernar España, ¿no? Sí, pero Pablo Casado va a hablar de educación y, desde luego, va a defender en materia educativa la libertad, que es lo que llevamos defendiendo el Partido Popular de la Comunidad Valenciana durante estos cuatro años. Enseguida entramos en economía, enseguida entramos en empresarios, pero también el tema de agricultura es un tema que controla, que domina nuestra invitada Belenoyo. Precisamente, este fin de semana ha estado realizando un acto destacado con representantes de la Associa Valenciana de Agricultores. Hay preocupación en el campo, ¿qué le trasladan desde los agricultores? Decía que el Gobierno no está ayudando a este sector, pese a estar las naranjas en el suelo. Este era el titular que nos dejaba. ¿Cuál es la preocupación del campo valenciano, Belén? A ver, si los agricultores valencianos, sobre todo los agricultores de los cítricos, de la naranja, llevan unos cuantos años y unas cuantas campañas agrícolas malas, la de este año ha sido todavía peor. La de este año ha sido terrible por la bajada de precios. ¿Por qué han bajado los precios principalmente? Bueno, sí que hay mucha competencia de terceros países. Llegan naranjas de Sudáfrica, llegan naranjas de Turquía, de Marruecos, de Egipto y nosotros, desde luego, estamos con la reivindicación de los agricultores de que, por una parte, los controles fitosanitarios. Es fundamental que a la naranja que venga de fuera se le haga el mismo control o más que a la naranja de España. Eso es fundamental. Ellos también piden que se active la cláusula de salvaguarda y que Bruselas actúe. Y luego, por ejemplo, también piden que se modifique la PAC, que es necesario que reconozca la importancia de la agricultura cítricola, de la agricultura mediterránea, que hoy en día no está tan reconocida como otras a nivel de la PAC. Hacen muchas reivindicaciones que nosotros, desde el Partido Popular, creemos que son justas. Las hemos apoyado, ya no solo a nivel nacional, desde el Congreso, desde el Senado, sino también desde el Parlamento Europeo y desde aquí del SCORS y muchos ayuntamientos. El Partido Popular ha apoyado a los agricultores y todas estas reivindicaciones que hacen y, desde luego, nuestro compromiso a seguir estando a su lado frente al Gobierno, que, desde luego, ha sido apático con este tema, ha mirado hacia otro lado y no ha dado las respuestas a los agricultores que necesitan. Es curioso. Han demostrado que no saben negociar con Europa. El Partido Socialista no es un buen interlocutor de cara a Europa y ahí hay que demandar y estar allí presente para trasladar a los agricultores una respuesta rápida, que es lo que necesitan. Señor Climen, ¿tiene la sensación que solo escuchamos hablar de agricultura y del agua cuando se acercan unas elecciones? Sí. Esto no es así. Excepto a los agricultores. Se ha llevado muchas iniciativas, tanto en el Congreso como en el Senado, a lo largo de estos meses y no estábamos en campaña electoral. Pero cuando traspliende la ciudadanía... Lo que no quita para que no se oiga hablar de agricultura, como decía Silvia, más que en campaña. Otra cosa es lo que ustedes hagan allí, que me parece muy bien y me parece fantástico, que, por cierto, yo quiero preguntarle una cosa sobre su papel futuro en el Congreso. Es que tengo la sensación de que va a estar usted más en temas organizativos de grupo, del Grupo Parlamentario Popular, que en cuestiones estrictamente valencianas, aunque puede ser que me equivoque, que evidentemente se puede compaginar las dos cosas también. Y lo demuestra el hecho de que todo el tiempo que llevo en Madrid lo he hecho y he estado defendiendo los intereses valencianos, ya no solo en agricultura, ya no solo a nivel de infraestructuras, ya no solo a nivel presupuestario, sino que en el Grupo Parlamentario yo soy portavoz adjunta y coordino dos áreas que son fundamentales para la comunidad valenciana. Por una parte, el área de educación y he estado sesión de control tras sesión de control interpelando a la ministra Celá hablándole de lo que necesitaba la educación en la comunidad valenciana y, por otra parte, coordinando un área que también es muy importante para la comunidad valenciana, que es la de industria, comercio y turismo, también áreas fundamentales para la comunidad valenciana. Si me permite, la picardía tengo la sensación de que Vox ha fichado a Gil Lázaro precisamente porque es el único que tenía a mano con experiencia para organizar el grupo y que usted, que también tiene experiencia en organización de grupos, va a jugar un papel fundamental en su partido a partir de abril. Ahí queda esa. Bueno, yo creo que como mujer podré hacer perfectamente todo lo que me encomiende mi partido, pero desde luego voy a tener una prioridad que es defender los intereses valencianos en Madrid. Por cierto, se acaba, señor Climent, el fichaje de Vox del exdiputado del Partido Popular, Ignacio Gil Lázaro. ¿Cómo valora este fichaje? Una que no lo ha reado bien. Bueno, cada uno es... ¿Quién le ha reado? Si usted era él. ¿Belén le ha reado a Ignacio? Bueno, ya a Ignacio lo conozco mucho y hemos sido, de hecho, compañeros en el Congreso de los Diputados cuando él estaba en el Partido Popular. Ahora se ha ido a otro partido y solo tengo que decir que cada uno es libre de hacer lo que considere. Yo casi prefiero no hacer valoraciones, que cada uno valore lo que considere, pero he de recordar que él ha sido 35 años cargo con el Partido Popular. Cuando yo nací ya era diputado en el Congreso por el Partido Popular, con lo cual, pues ha sido 35 años de cargos con nosotros y qué casualidad que se haya ido a otro partido justo cuando ha dejado de tener un cargo. Bueno, pues ahí queda, yo creo que se puede decir más alto, pero no, es así, más alto, pero no más que lo he dicho bien. Bueno, pues seguimos con más temas, volvemos a escuchar a Pablo Casado hablando de economía, decía que no va a permitir que Pedro Sánchez destroce la economía de España. Pedro Sánchez es el presidente más radical de la historia de la democracia en España y el gobierno socialista actual es el más desigualitario de la historia de España porque quiere destrozar la economía, porque quiere dar prebendas a los independentistas, porque quiere acercar presos tal y como piden los Batas Unos y porque quiere destrozar la unidad nacional y no podemos permitirlo. Y ahora sigue a cabo. Ya están con el voto del miedo o con el voto útil, no. Esto es el voto unido. Nosotros apelamos a unir el voto para unir España. Nosotros apelamos a la responsabilidad de no desunir el voto porque eso sería desunir España avalando el proyecto de ruptura que pretende revalidar Pedro Sánchez. Unidad de España, economía, independentistas, por aquí también van a tener que expresar estos mensajes a la ciudadanía. Es importante, Belén. Bueno, estos estudios están aquí en Paterna. Yo visité Paterna el otro día con nuestra candidata María Villajos que aprovecho para decir que es una gran candidata a la alcaldía de Paterna y que creo que Paterna necesita un cambio y necesita un alcalde o alcaldesa en este caso que esté más preocupado de los problemas de los paterneros y de las paterneras que los problemas que tiene en el juzgado. Y aquí en Paterna lo que le dije pues a la gente me encontré por la calle porque yo voy a hacer una campaña muy a pie de calle. Creo que es una campaña ya no para estar en las sedes sino para estar en la calle. Les dije que y ponía un ejemplo de aquí de Paterna una inversión como Intu Mediterráneo no puede ser que por parte de las administraciones y ha pasado por parte del Ayuntamiento de Paterna y también por parte de la Generalitat se le pongan trabas y palos en la rueda. Cuando hablamos de muchos puestos de trabajo. Claro, cuando llegan es que estamos hablando de 5.000 puertos de trabajo cuando se ponga en marcha y de 3.000 puestos de trabajo durante su construcción a todas estas inversiones que vienen para dejar dinero en esta tierra y para crear puestos de trabajo lo que hay es que ponerles la alfombra roja. No tiene ningún sentido que lo que se le hace es poner trabas y esto es simplemente un ejemplo de lo que hace la izquierda. La izquierda desde luego es poco realista. Yo no voy a decir que no tengan ideales que puedan ser muy bonitos. Es que quizás lo tienen y que tengan mucha palabrería y cosas que suenan muy bien pero hay que ser realista y yo creo que el Partido Popular siempre que ha gobernado ha demostrado que sabe ser realista y desde luego que sabe gestionar bien el dinero de todos los ciudadanos. Ponía como ejemplo el proyecto Intu Mediterráneo polémica en este aspecto quizás aquí la parte más ecológica ecologista de Compromiso son ganas de poner trabas a un proyecto buscando la excusa que sea entonces creo que desde ese punto de vista está clara la intención de Compromiso que es socio preferente de los socialistas en el gobierno del Consejo actualmente pero vamos es que choca contra casi cualquier lógica incluida la del actual alcalde de Paterna que es socialista y que está a favor del proyecto pero bueno dicho eso decía usted que va a hacer campaña muy a pie de calle yo no sé si sería más para hacer a pie de WhatsApp no digo Twitter digo WhatsApp porque al final llegaremos a la jornada de reflexión y los WhatsApp seguirán corriendo hasta el último momento y hay un gran porcentaje de votantes un porcentaje estimable de votantes que deciden de camino al colegio electoral su voto caray este dato como se valora es para reflexionar Vicente tiene mucha razón yo creo que a diferencia de otros procesos electorales que ya desde que empezamos ya no la campaña electoral sino la pre campaña electoral teníamos claro cuáles iban a ser los resultados yo creo que los resultados de este proceso electoral son una incógnita por tanto si los partidos siempre han dado lo máximo de sí y también los candidatos en toda la campaña pues yo creo esta es una campaña para dar todavía más de sí intentando hacer llegar nuestro proyecto a las máximas personas posibles en este sentido ya no solo las redes sociales todas las redes sociales sino también como decía pues una campaña intentando recorrer los máximos pueblos y municipios posibles de nuestra comunidad hablando con la mayor gente posible para explicarle nuestro proyecto que yo tengo muy claro y creo que es el mejor y voy a intentar hablar con la máxima gente posible para explicárselo ¿se refería usted a Vox en concreto? Vox está utilizando mucho el asunto Whatsapp la vía del Whatsapp y les ha funcionado a las pruebas me remito con los resultados de Andalucía y yo no seré de quien defienda su actitud porque yo creo que con los medios de comunicación hay que contar ellos no están tan conformes con eso y prefieren autoeditarse las noticias y enviárselas por mensajería telefónica bueno pues es una táctica que les funciona vamos a ver hasta dónde pero les va funcionando y que no tiene la traba de la jornada electoral por ejemplo con lo cual puedes enviar hasta última hora mensajes más o menos explícitos bueno por parte de ese partido tiene una traba y es que el sentido común el otro día pues plantearon una propuesta relacionada con las armas que nosotros desde el Partido Popular no compartimos y hacen de eso debate no compartimos en absoluto nosotros creemos como decía antes que la política tiene que ser sentido común y en un país como es España no tiene sentido que se plantee que la gente tenga pues armas en su casa porque afortunadamente tenemos unas grandes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que son las que garantizan nuestra seguridad las que nos protegen y además lo hacen muy bien de hecho en todos los sondeos y todas las encuestas la gente dice que son las instituciones más reconocidas por todos los ciudadanos con lo cual propuestas como esas pues nosotros desde el Partido Popular no las compartimos bueno se ha comprobado con la llegada del portaaviones ha hecho por mucho que digan al final había colas de vascos para entrar a ver el porta aeronaves el buque insignia de la Armada Española o sea que tampoco estarán tan mal vistas las fuerzas armadas de todas formas en este asunto el Partido Popular vamos las todo el reconocimiento para ellos y toda la protección y además vamos no tengáis aquí ninguna duda yo creo que ahí pecan ustedes y otros de pardillos porque al final son los de Vox los que consiguen marcar la agenda con estos asuntos pero bueno dicho lo cual en cualquier caso para estas generales también hay una circunstancia notable y es que va a haber menos papeletas para elegir candidatos para elegir diputados y senadores porque como los pequeñitos no han tenido tiempo de coaligarse de hacer las coaliciones por el adelanto electoral tanto de Chimo Puig por un lado como de Pedro Sánchez por el otro pues hay menos papeletas para estas elecciones como decía antes hay dos opciones que gobierne el bloque de izquierdas junto a los independentistas porque si no no llegan o que gobierne pues el bloque de centro derecha que lo lidera el Partido Popular y yo a todo el mundo que quiera que gobierne el Partido Popular que gobierne el bloque de centro derecha lo que le animaría como lo ha hecho Pablo hace un momento en uno de los vídeos es que apostará por el Partido Popular porque es la forma más segura de que el bloque de centro derecha gane estamos en la recta final hoy invitada especial en Ágora cabeza de lista del Partido Popular por Valencia estamos en campaña se nota se siente lo vamos a seguir viendo en los medios de comunicación nos ha contado muchas cosas le pedimos un titular señor Climent de cómo ha visto a la candidata del Partido Popular al Congreso por Valencia la señora Hoyos sabe salir de cualquier de cualquier inconveniente como ha demostrado en esta entrevista vamos a ver qué resultado le deparan las urnas bueno gracias señor Climent por acompañarnos Melenoyo su mensaje final sería ilusión por el cambio yo creo que tanto en la Comunidad Valenciana como a nivel de España hace falta un cambio de gobierno y nosotros creemos que representamos ya no sólo la libertad ya no sólo el sentido común sino la garantía de que España siga unida bueno pues la seguiremos en campaña con todo lo que vaya contándonos estaremos ahí desde 7 Televalencia gracias por estar con nosotros les deseamos una buena campaña muchas gracias a ti Silvia y a ti Vicente buenas noches buenas noches buenas noches estamos en campaña estamos en Agorazlo y contaremos intensamente ahora la cita sobre las 11 y cuarto acuérdense mañana más y mejor gracias por estar ahí buenas noches buenas noches buenas noches gracias a ti